Música Asesinado un comerciante en zona rural de San Pedro Se desplazaba en su vehículo cuando fue interceptado por sicarios No para la racha de muertes violentas en Zarzal Otro joven de 24 años fue asesinado Policía ofrece servicio de seguridad para viviendas Si usted quiere salir, de vacaciones Se hizo la presentación oficial de la Feria de Buga Artistas y eventos para el pueblo son la nota predominante En deportes, Cortuluá con la fe intacta Espera el apoyo de sus hinchas en el segundo semestre del torneo Música ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver Recuerde que puede ver esta emisión en nuestra página en Facebook Donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus O en Youtube como Teluro Producciones Iniciamos con información judicial Pues un hombre fue asesinado en zona rural del municipio de San Pedro En la noche de este miércoles Como Gustavo Cruz de 38 años fue identificado el hombre asesinado en la noche de este miércoles en el Totocal En la vía que comunica al municipio de San Pedro con el corregimiento de Todos los Santos La víctima era un reconocido comerciante de esa región Quien se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado por desconocidos Que le propinaron varios impactos con arma de fuego Los móviles son materia de investigación Siguen las muertes violentas en el municipio de Zarzal Esta vez se trata de otro joven Como Jason Fabián Cortés Zapata, 24 años de edad Fue identificado el joven asesinado Quien se desplazaba a pies sobre la calle 16 con carrera quinta Del barrio Bolívar en el municipio de Zarzal al norte del valle Según los testimonios la víctima recibió varios impactos de arma de fuego Que le causaron la muerte de manera inmediata Los móviles y autores son materia de investigación por parte de las autoridades Fue identificada una pareja de esposos asesinada en zona rural de Ginebra La mujer fue identificada como Irene Ariotti de 46 años de nacionalidad italiana Mientras que su esposo fue identificado como José Flaubert Vidal de 62 años La pareja de esposos fue asesinada el pasado martes en la vereda Los Medios Finca Hojas Ancha del municipio de Ginebra La inspección técnica de los cadáveres fue realizada por unidades del CTI de la Fiscalía Que hallaron los cuerpos con varios impactos de arma de fuego Se investigan las causas y los autores de este doble homicidio ¡Se mata el marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se mata el marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mi equipo del corazón del valle! El líder del grupo Tuluá FS recibe al Club Palmira Un compromiso que no te puedes perder a partir de las 7 y 30 de la noche ¡Te esperamos! Momentos de angustia se vivieron en una procesadora de pollos ubicada en la doble calzada Buga Tuluá Cuando una luz de tierra causó la muerte de un trabajador que estaba en una excavación En un video aficionado quedó registrada la angustia de varios trabajadores tratando de rescatar a uno de sus compañeros Que estaba sepultado por un año Pese a los esfuerzos que se hicieron en el trabajo de las retroexcavadoras Fue hallado sin vida Jorge Andrés Lozano, natural de la ciudad de Buga La impotencia de los compañeros de trabajo fue evidente Tras los fallidos intentos de hallarlo aún con signos vitales ¡Vamos! El comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá, coronel Guillermo Carreño, se refirió a los refuerzos que llegaron por parte de la Gobernación del Valle para disminuir los índices de inseguridad en el municipio y su área de influencia. La labor del pie de fuerza adicional para Tuluá ya tiene resultados específicos. El objetivo es atacar los focos de delincuencia más altos en la ciudad. Si tenemos un apoyo de 36 policías que vienen de la región de policía, la cual nos va a generar unas actividades muy importantes de control de seguridad ciudadana en unos puntos focalizados que tenemos aquí en el municipio de Tuluá. Es importante determinar que ya con este grupo, que ya lleva ocho días, hemos generado unas capturas importantes. El fin de semana se capturaron dos personas con porte legal, armas de fuego, lo mismo, seis capturados como expendedores estupefacientes. También el día de ayer se dio la captura de tres personas que habían hurtado una motocicleta y cuando se fue a verificar los antecedentes, estas personas estaban siendo solicitadas por otros delitos por parte de la Fiscalía. El objetivo es atacar los focos de delincuencia más altos en la ciudad. Vamos a atacar dos delitos de gran impacto, el tema de los homicidios y el tema del hurto. Ya tenemos focalizados en qué barrios, en qué comunas, las frecuencias y es un trabajo que vamos a hacer coordinado con ellos. También se enfocarán en barrios y sectores críticos del municipio. Sí, es un trabajo articulado que tenemos con la Secretaría de Gobierno donde vamos a hacer una actividad en conjunto con el GAULA, lo que es todo el tema comercial, las actividades de Policía Judicial de las investigaciones y estamos también trabajando, haciendo un trabajo importante sobre el esclarecimiento de los hechos que nos han presentado acá en el municipio en el tema del homicidio. Con la llegada de las vacaciones, el oficial recomienda a los ciudadanos llamar a la policía para que vigile su casa en caso de salir de ella por varios días. Sí, el sábado hicimos una actividad importante en varios barrios. El día sábado en la noche me reuní con varios barrios. Hicimos una reunión con las unidades de prevención donde estamos hablando sobre el tema de la coordinación. Tenemos una estrategia. Las personas pueden llamar al 123, al 112 también y pueden dejar su casa en consigna. Esa es la información que tenemos. Nosotros tenemos un listado de casas que la gente llama, deja su casa recomendada a la Policía Nacional y el cuadrante es la que se encarga de pasar la revista. Y ahí en esa planilla vamos anotando cuántas veces pasa la patrulla, revista a la residencia, dejando los antecedentes. Entonces invito a las personas que van a salir del municipio, por favor dejen y apliquen este programa nuevo de la Policía Nacional. De esta manera se le recuerda a la comunidad que la seguridad es responsabilidad de todos. Desde la Policía Nacional se hace un llamado a los conductores de motos y vehículos públicos y particulares para que respeten las normas de tránsito y eviten accidentes que acaben con la vida de conductores y transeúntes. Los más recientes accidentes de tránsito registrados sobre la doble calzada, especialmente entre Tuluá y Cersal, han generado preocupación entre las autoridades, pues sus orígenes han sido la imprudencia y el no respetar las señales de tránsito. Sí, hemos hecho diferentes campañas con las unidades de tránsito y transporte de la Policía Nacional, con las unidades de tránsito municipal, donde estamos haciendo campañas importantes sobre el tema de la velocidad. También en esas campañas se les está haciendo entrega un casco nuevo, ellos entregan el casco que no cumple con las medidas técnicas y se les está entregando un casco el cual es el autorizado que cumple las normas técnicas. Entonces es importante la recomendación a la ciudadanía compren los cascos que tienen las normas técnicas para evitar esos inconvenientes, porque lo que se ve en los hechos en los accidentes de tránsito es que no utilizan cascos reglamentarios y estos cascos que no son reglamentarios antes generan más lesiones a las personas. Frente al incremento en accidentes ya existe un plan especial por parte de las autoridades. Tenemos un plan hace un mes allá de las unidades de tránsito y transporte con el equipo que verifica la velocidad, eso lo tenemos en el sector de la doble calza, ya hay varios vehículos que se le han hecho sus comparendos y nosotros seguimos con las campañas importantes. Llegaron las vacaciones y hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar hay información muy valiosa para aprovechar esta temporada. Veamos. Hola amiguitos y amiguitas ¿Cómo está mi amigo el policía? Hola Gancho, ¿qué ha habido? ¿Bien? Muy feliz aquí viendo como... Yo jugábamos con las bolitas, ¡qué bacano! ¿Ya salió a vacaciones? Sí señor, ya salió a vacaciones y vengo para que me haga el favor y me recomiende que puedo hacer así para divertirme con toda mi familia. Bueno, ¿y usted qué cree que debería hacer en vacaciones? A ver, cuéntame. Pues la verdad, a mí me gusta mucho el Facebook y todo eso y el Internet y sí, y bueno, y usted me sabrá explicar porque yo quiero hacer cosas diferentes. Bueno, esta es la invitación para los papitos de esta temporada de vacaciones. Habitualmente las vacaciones se asocian con gasto de dinero que se debe ir a la playa o a sitios turísticos que habitualmente son costosos y muchas veces nos sentimos frustrados porque no podemos llevar a nuestros niños a esos lugares. Hoy quiero invitarlos a que revivamos nuestras tradiciones, a que volvamos a jugar nuestros juegos tradicionales, La Golosa, Ponchados, Yermis y todo ese tipo de juegos que primero que todo permiten que la familia se una. Segundo, son muy económicos, se pueden jugar en cualquier parte y sobre todo, le permiten a los niños y niñas desarrollar habilidades psicomotrices que son muy importantes para ellos en su etapa de adultos. Entonces, la invitación, Wancho, es a que juegue usted. Está ponchando. Eso. Ay, qué bueno. A que juegue usted juegos tradicionales. Oye, mi amigo policía, y eso que está allá también son ranas, parqués, todo eso que están jugando. Cierto, los juegos tradicionales son la rana, el parqués, la golosa, los ponchados, el Yermis, la lleva y otros juegos que son muy sencillos y que permiten que los niños los saquemos de ese mundo digital en el cual a veces viven en exceso y tengan la posibilidad de un desarrollo psicomotriz y sobre todo de compartir con los compañeritos y de desarrollar una actividad entretenida y un sano esparcimiento para todos. Oye, usted, mi amigo, a lo bien, a lo bien, a lo bien que jugó. Yo ya jugué, tejo. Y perdió, ¿cierto? No, señor, ya quemé dos mechas, sí, señor. ¿Vamos dos mechas? Sí, señor. Está bien. ¿Va a jugar conmigo ahorita parqués? Vamos a jugar parqués ahorita con Juancho. Sí, señor. Y la invitación para todos es juguemos juegos tradicionales. Es una forma diferente de disfrutar las vacaciones. Y nos unen, familia. Dios los bendiga. Chao. Vamos a una primera pausa comercial. En el regreso esperen más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. en óptica italiana estamos de aniversario. cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica a decir bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora ahorita va a pasar a ser empresaria y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece la Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Los campesinos de Trujillo se perfilan como empresarios del campo o con la ayuda de la gobernación del Valle del Cauca Lograr que los campesinos de Trujillo se unan en asociaciones y empiecen a pensar como empresarios ha sido el sueño de la gobernadora de Lilian Francisca Toro y que ahora empieza a dar sus frutos una realidad que se ha logrado con el apoyo de la Unión Europea y en proyectos Rutas por la Paz Nosotros tenemos que pensar es que somos y podemos ser empresarios del campo por eso cuando yo los oigo hablar de la asociación de todo lo que están haciendo de todo lo que están generando todos esos procesos asociativos pero además toda esa cadena productiva que poco a poco la van perfeccionando que pueden llegar hasta exportar y si no exportar pueden vender directamente Trujillo uno de los municipios del norte del Valle que fue golpeado por la violencia se levanta como el ave fénix y en sus campos hay un despertar de paz y de sobreabundancia que nosotros no somos los protagonistas los protagonistas son ustedes nosotros co-identificamos co-formulamos co-financiamos y al final acompañamos dando nuestra experiencia y lo mejor de nuestra experiencia europea el apoyo para la tecnificación agrícola también llegó a las instituciones educativas de Trujillo un apoyo muy grande la verdad porque gracias a ese proyecto que aprobaron que nos aprobaron acá en esta institución los muchachos pueden hacer sus prácticas pecuarias pueden ampliar sus conocimientos y ellos hay que tener en cuenta que van a ser egresados como técnicos agropecuarios la institución educativa agropecuaria es una oportunidad más para nuestro campo porque con ellos ayudamos a construir el desarrollo de una región para que valore lo nuestro y no se abandone lo más preciado como de nuestra tierra el proyecto de Rutas por la Paz forma parte del Fondo de Inversión para la Paz y de la mano de la Unión Europea se financian proyectos dirigidos a comunidades que han sufrido el conflicto armado promociones en Clínica OrtoAdvance ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa implantes orales desde 890 mil que esperas marca YAL 224-6204 pide tu valoración gratis calle 27 número 3108 por su parte la gobernadora exaltó la participación de la veeduría ciudadana en las obras deportivas en Caicedonia la gobernadora del Valle del Cauca de Leon Francisca Toro exaltó la participación de los habitantes de Caicedonia que estuvieron en las veedurías ciudadanas de las obras de infraestructura deportiva que la mandataria entregó en el municipio es un ejemplo de transparencia del trabajo que hacemos pero por supuesto ustedes son los que tienen que darnos esas informaciones con las veedurías ciudadanas la gobernadora del Valle del Cauca quiere garantizar la participación democrática de las personas en cada una de las obras concertadas entre la gobernación del Valle y la comunidad transparente y la verdad que peleamos hasta el último puntico de pintura pensando en que todo se entregará muy bonito la felicito muchas gracias así como estuvieron pendientes de la obra haciendo la auditoría visible es importante que ustedes también nos cuidemos nos ayuden a cuidar en la adecuación de la cancha múltiple de la vereda de Aures y la entrega del gimnasio biosaludable en el barrio del surco de Caicedonia se invirtieron más de 650 millones de pesos nos podemos divertir muy bien acá todos los días pero podemos estar más tranquilos si no hay tantos viciosos así para que puedan uno jugar más tranquilo muchísimas gracias porque gracias a este espacio nosotros tenemos el lugar y el momento para nosotros desahogar nuestro tiempo quemarlo en vez de estar consumiendo sustancias psicoactivas o algo parecido los escenarios hacen parte de los compromisos adquiridos por la mandataria vallecaucana en los conversatorios el valle está en voz los cuales se llevaron a cabo gracias a los recursos de un convenio con la secretaría de vivienda departamental vamos con la sección del hospital departamental Tomás Uribe Uribe en la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá estamos trabajando para brindarle a usted nuestro usuario un servicio más humanizado el Tomás Uribe te informa con el objetivo de brindarle a usuarios familiares y comunidad en general atención amable digna y respetuosa la gerencia de la S hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá implementó la política de humanización una estrategia compuesta por cuatro componentes los componentes de la política de humanización son cuatro el primero es el código de ética que rige la manera como nos debemos comportar dentro de la institución el segundo es el código de buen gobierno el código de buen gobierno indica la manera como el gerente debe administrar la institución el tercero son los deberes y derechos de los usuarios el cuarto y último componente es la atención con enfoque diferencial es la manera como se debe atender a las poblaciones vulnerables como el adulto mayor población en situación de discapacidad población indígena y la población LVGTBI para la gerencia es muy importante la implementación de esta estrategia pues no solo le permite a la institución brindar un servicio más humano y de calidad también le da la oportunidad a los usuarios de conocer sus deberes y exigir el respeto de sus derechos en la S Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá estamos trabajando para brindarles a ustedes nuestros usuarios un servicio más humanizado el Tomás Uribe te informa a continuación los indicadores económicos de los usuarios de Tuluá de Tuluá de Tuluá Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 2509-73, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA, oferta académica para segundo semestre de 2019, para las carreras de psicología, ingeniería industrial e ingeniería ambiental. Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vean. Me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507. ¿Y Chontico, A? ¿A? El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Regresamos con los deportes. El presidente de Cortulúa, Óscar Ignacio Martán, invita a los hinchas tulueños a apoyar el equipo corazón en este segundo semestre de cara al torneo de ascenso. Pues el apoyo local es vital para el estado anímico de los jugadores, quienes permanecen con un solo objetivo, ascender. Según el presidente de Cortulúa, la fe permanece intacta y el deseo de ascender es la meta. Lo mejor que tiene el equipo es eso, entusiasmo. Simplemente que ese entusiasmo también hay que darle buenos jugadores. Creo que avanzamos mucho, no logramos este primer campeonato, pero si algo que le ha dictado mayor al equipo es eso, entusiasmo, felicidad, es un grupo muy fuerte. Y espero que estos jugadores entiendan que es eso, que esto es una familia y que para ganar también, aparte de las condiciones físicas, técnicas, tácticas, mentales, necesitamos la anímica. Pese a que se fueron varios jugadores, hay fe en los refuerzos que llegan para lograr los objetivos. Chirris pues se va para Santa Fe, pero queda el goleador Sebastián Herrera, está Rivaldo, están muchos y ojo, John Henry Sánchez es goleador. Muñoz, a pesar de que juega en la zona de volantes, también tiene gol. El central que íbamos a traer tenía ocho goles en dos años y no pudimos, nos entristece, pero seguiremos insistiendo. ¿Y qué le queda faltando entonces al equipo? El defensa central como prioridad, de pronto otro más, pero la prioridad es el defensa central. El regreso de Miguel Medina es un aliciente más para el equipo. Miguel Ángel Medina es un jugador que desafortunadamente cuando estuvo en Santa Fe, estaba Omar Pérez, después vuelve, tuvo una lesión en Cortuloa, lo ubicamos en un equipo de la A donde no le dieron la oportunidad y yo creo que, y se lo he dicho, este es tu año y tienes que ser responsable porque tienes que esforzarte para competir, tiene el pleno respaldo de nosotros y espero que le demuestre al técnico por qué se queda en Cortuloa. Para los hinchas el mensaje es directo, apoyar al equipo como lo han hecho y seguir brindando el amor en cada partido dentro y fuera de la cancha. Que nos sigan acompañando, la próxima vez el estadio tiene que estar lleno de tulueños, no de pereiranos. Un equipo reforzado con el patrocinio de Legón Telecomunicaciones y sobre todo con Fe, en que en diciembre celebrarán con los tulueños el anhelado ascenso. Regresamos con los deportes. El presidente de Cortuloa, Oscar Ignacio Martán, invita a los hinchas tulueños a apoyar el equipo corazón en este segundo semestre de cara al torneo de ascenso, pues el apoyo local es vital para el estado anímico de los jugadores, quienes permanecen con un solo objetivo, ascender. El jugador experimentado de 34 años de edad llega para complementar la selección tulueña. No solamente yo, sino lo que se llama Cortuloa, tanto de hinchas, periodistas, jugadores. Creo que hemos empezado un buen camino, hemos empezado una buena pretemporada, esperar de que de la mano de Mayer y de nosotros y la junta directiva podamos el día a día complementarlo con trabajo, con positivismo, de que las cosas se pueden hacer y esperar de que el 15 de enero podamos abrazarnos todos. Rivas, con gran pasión por el fútbol, llega para darlo todo por la camiseta tulueña. Es mi entrega, es las ganas de querer hacer todo, no dar pelotas por perdida. Creo que mi mayor virtud en el fútbol siempre ha sido recuperar y entregar bien. El volante de marca había hecho parte del Cortuloa en el 2013 y este año regresa a casa con el mismo corazón. Siempre es motivante llegar a un equipo de la B o de la A. Si es de la A, motivación para quedar campeón. Si es de la B, para descender. Entonces creo que ahora mismo cada uno de nosotros, no simplemente yo, sino los compañeros también que estamos portando el granito de arena para ascender. Esperemos de que, como lo digo siempre, porque el objetivo de nosotros y lo que tenemos en mente es ascender. Abimelec Rivas Quintero, con 19 años de experiencia en el fútbol, es uno de los nuevos refuerzos que llegará al Cortuloa a la gloria. José Carlos Muñoz Mejía, volante 10, llega con criterios claros para vencer a los contrincantes en el segundo semestre que deberá afrontar Cortuloa. Mucha personalidad, buen juego, gol, asistencias, mucha dinámica. Estas son como mis características por las que vengo a pelear un cupo y por el ascenso para Cortuloa. El volante 10 no le teme a la suerte para enfrentar con firmeza los sufridos penales. Creo que Cortuloa es un equipo que tiene todo para seguir luchando por ese ascenso. Los penales pues toda la vida siempre ha sido así. De pronto unos dicen que es suerte, otro preparación. Me parece un poco más de suerte, pero creo que Cortuloa tiene todo. Tiene una base muy fuerte y creo que nosotros humildemente también venimos a unirnos a eso y con la ayuda de Dios a cumplir el objetivo. Muñoz Mejía ha estado incorporado en las divisiones menores del Atlético Nacional. Debutó como profesional en el 2012 con Valledupar Fútbol Club y un año en la Unión Magdalena y también en equipos internacionales. Seis meses en España, en el Castellonense y seis meses en Utenis de Lituania. Después retorné el año pasado a Boyacá, Chicó y este primer semestre de este año a Leones y ahora acá en Cortuloa. Portar la camiseta roja del corazón del Valle es motivo que hoy llena de orgullo al jugador. Lo venimos a trabajar de la mejor manera, a darlo todo por esta institución tan hermosa y con la ayuda de Dios, como te dije, sé que nos va a regalar el ascenso. ¿Ven a aportar goles también? Sí, goles. Obviamente, gracias a Dios el semestre pasado hice, marqué cuatro goles. Mi mentalidad y mi meta es este semestre hacer muchos más y también asistencias. Personalidad, buen juego y goles es lo que viene a aportar el nuevo volante 10 del equipo que hace vibrar a los tulueños. ¡Se mata el marco, gol! ¡Punto gol! ¡De mi equipo del corazón del Valle! El líder del grupo Tuluá FS recibe al Club Palmira, un compromiso que no te puedes perder a partir de las 7 y 30 de la noche. ¡Te esperamos! El equipo Tuluá FS seguirá defendiendo su liderato del grupo frente a Palmira FS el próximo sábado 6 de julio a partir de las 7 y media en el Coliseo Benicio Echeverry. ¡Nos esperamos! El egipcio Hassan Mustrafá entregó al gerente del Instituto Municipal de Deporte y la Recreación de Palmira y actual presidente de la Federación Colombiana de Balonmano, Víctor Ramos, el premio que destaca a la ciudad como la ciudad de mayor organización en un campeonato en el continente americano durante 2018, gracias al impecable desarrollo del primer torneo continental de naciones que se cumplió en octubre pasado. Este premio destaca mundialmente el avance deportivo que alcanza actualmente Colombia gracias al balonmano. Desde Suecia, el licenciado Ramos Vergara se mostró complacido con ese histórico premio que por primera vez obtiene Colombia. La verdad es muy gratificante y estoy muy feliz en ese reconocimiento que hemos tenido por parte de la IHF, la Federación Internacional de Humboldt, nuestro presidente Hassan Mustrafá y toda su junta directiva y más de 150 países aplaudiendo el unísono lo que realizamos en Palmira, Colombia, como este evento, como ese premio, como el mejor evento realizado en el continente americano que fue el campeonato de naciones emergentes realizado en el mes de octubre del año 2018. Eso también es gracias a la exdirectora de Cualdeportes, a la doctora Clarurroldán, porque en su momento ella nos dio el espaldarazo para que nosotros pudiéramos realizar este evento en Palmira. También al alcalde Jair Ortega Zamboní, porque no escatimó esfuerzo alguno para que este evento Palmira saliera en alto y de que este evento fuera majestuoso. De hecho, hoy tenemos el resultado de que es por primera vez que la Federación Colombiana recibe un premio de la Federación Internacional y de todo su colectivo. Más de 150 países escogieron a Colombia como el mejor evento realizado en el continente americano y la verdad es que nos ratifica aún más lo que venimos haciendo en Palmira con un alcalde que es el alcalde catalogado hoy por hoy como el alcalde del deporte. Me siento muy orgulloso sobre ese sistema integrado del deporte que estamos realizando en Palmira. A las ligas del Valle, a las diferentes ligas de Colombia, mil gracias a nuestro Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana, a todos. La verdad es que al Comité Olímpico Coldeportes por ese apoyo y lo que nos queda es más seguir trabajando. Ya estamos figurando en la órbita mundial con un cargo como tesorero en la Confederación Centro y Suramericana ahora con este premio que nos han dado en el día de hoy en este Congreso. Y en el discurso lo he dicho, Colombia está para grandes cosas. El premio fue entregado de forma unánime en votación en donde más de 150 representantes de igual número de naciones tuvieron ocasión de decidir determinando que Colombia y la ciudad de Palmira se lucieron con lujo de detalles. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza. El centro comercial que enamora. Bicentenario Plaza en Amora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Mahaba, kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá, en la calle Sarmiento número 2463. Y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación. Torre B, piso 1. Continuamos con la información. Hoy se hizo la presentación oficial de la versión 68 de la Feria de Buga. Nuestro periodista Rubén Damián Ramírez nos entrega detalles de lo que fue la presentación de este certamen. Hola Caterina y yo a esta hora los saludos del Hotel Guadalajara en la ciudad de Buga donde se realizó el lanzamiento oficial de la Feria Número 68 de la Ciudad Señora. El alcalde del municipio, Julián La Torre, exaltó las virtudes de lo que es el certamen más importante del suroccidente colombiano. La Feria completísima, el artista bugueño en homenaje a Carlos Otoño, cultura fresca, el 12 de julio. El 13, la Feria de los Niños en el Polideportivo del Norte con rifas, con stand de mecato, con stand de comidas. Igualmente con mucha diversión en tarima. Todo para nuestros niños. A partir de la 1 de la tarde en el Polideportivo del Norte. Igualmente tendremos el 14. La Feria Campesina con dos grandes artistas. Y ese Uribe que lo que suena lo pone en el primer lugar de sintonía. Y ese día también tendremos al Felipe González, además de artistas bugueños. El 16 tendremos las niñas en el perfil de traje de baño en el Hotel Guadalajara, entrada gratis. Igualmente tendremos el 17, dos eventos. En la tarde, noche, a las 5 de la tarde tendremos las principales empresas, digo yo, de la cultura. Como son nuestros bailarines, 13 casas de cultura populares también que nos van a acompañar. En lo que llamamos Bugabiel Folclor, en homenaje a la Ciudad Señora de Colombia. A cuatro mujeres que han hecho historia. A doña Cecilia Payal de Uce del Valle. A la India Humilde que encontró el milagroso de Uga. Igualmente a la doña Emérita de Tenorio de Huevo Santarrita. E igualmente tendremos a Ura María Mujica, reina nacional de la belleza, también muy bugueña. Tendremos en la noche a punki, un evento espiritual en el Estadio Hernández Cárate Martínez a partir de las 8 de la noche. Tendremos el 18, la cabalgata a partir de las 3 de la tarde por las principales calles de la ciudad, recorriendo de sur a norte nuestra ciudad. Y fue un espectáculo muy bonito, como ustedes lo pudieron apreciar. Pintos americanos, caballos de trote y alope. Bueno, una exposición bien bonita. Tendremos el 19, en el Estadio Hernández Cárate Martínez, tres grandes artistas. Luis Alberto Cosánchez, 40 años de vida artística en un milagro. Tendremos igualmente a Alberto Santiago, un vocalista de la España que lo reconoció hace poco, el diario El País. Como que cuando hay un caleño hay salsa y hoy decimos que cuando hay un bugueño también hay salsa. Y a Dalmatan con todos los clásicos del reggaetón. Tendremos el 20, en la Concha Acústica, en el Museo de Ferias, tendremos tres artistas, Miguel Morales. Tendremos igualmente a Roberto Lugo y a Pedro Conga y el 21, La Noche Joven, con Cés, un artista de Panamá que suena muchísimo a la radio. Alcalde, una feria para toda la familia, eso habla de la inclusión que tanto usted ha fomentado en Buga. Por supuesto, feria campesina, feria de los niños, reinado, nación de la azúcar, feria joven. Y bueno, muchos escenarios para que la gente de Buga, la gente del suroccidente colombiano nos acompañe. Además, una feria totalmente gratis, los eventos culturales, creemos que los tenemos que fomentar desde las administraciones municipales. Y la única forma de fomentarlos es que todos tengan acceso a ellos. Muchas veces por una entrada la gente se priva de asistir a estos eventos y por eso en Buga decimos bienvenida a la gratuidad y bienvenida a la cultura para todos. Esta es toda la información que ya le puedes administrar hasta ahora desde el Hotel Guadalajara en la ciudad de Buga. Caterina, continúe usted con más información en CNC Noticias. ¡Se mata el marco, gol, fútbol! ¡Gol! ¡De mi equipo del corazón del Valle! El líder del grupo Tuluá FS recibe al Club Palmira, un compromiso que no te puedes perder a partir de las 7 y 30 de la noche. ¡Te esperamos! Las autoridades aprehendieron juguetería de contrabando con destino a la ciudad de Cali en dos camiones. Se halló la mercancía china que supera las 5.000 unidades. Los elementos de uso exclusivo para niños fueron dejados al descubierto por efectivos de la Polfa y la DIAN, luego de que inspeccionaran dos vehículos tipo camión que salieron del puerto de Buenaventura y que de acuerdo con la información obtenida tenían como vecino la capital del Valle del Cauca, donde sería comercializada de manera ilegal. La Policía Fiscal y Adanera y la Sesión de Impuestos de Habana Nacionales, DIAN, pusieron en evidencia dos camiones descargados con 5.323 unidades de juguetería de contrabando. La acción tuvo lugar en el municipio de Aguavalle, tras el desarrollo de labores de verificación y control a vehículos y mercancías, lo que este tipo de rompecabezas por ciencias de China incumplían los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, además de presentar irregularidades en el registro de importación. Con la aprehensión de estos rompecabezas, aparte de mitigar la competencia del leal, se evita que lleguen a los hogares y sean manipulados por los niños, quienes podrían verse afectados toda vez que se desconoce su composición. La Policía Fiscal y Adanera de Cali y la DIANDRO, ante lo corrido del presente año, han realizado 31 acciones de control aduanero, donde se han logrado aprehender más de 126.000 unidades de juguetería, avaluadas en 69.942.636 pesos. Gracias Rubén. Continuando con más información, el comandante de la Policía en Buga se refirió a los recientes homicidios registrados en las últimas horas en la jurisdicción del primer distrito. Como Gustavo Cruz, de 38 años, fue identificado el hombre asesinado en la noche de este miércoles en el Totocal, en la vía que comunica al municipio de San Pedro con el corregimiento de Todos los Santos. La víctima era un reconocido comerciante de esa región, quien se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado por desconocidos que le propinaron varios impactos con arma de fuego. Los móviles son materia de investigación. La gobernadora del Valle reclama el cumplimiento del Acuerdo de Paz por la Seguridad de la Región. La gobernadora de León Francisca Toro, en consonancia con sus homólogos de Cauca y Nariño, reclamó el cumplimiento del Acuerdo de Paz, vital para la seguridad de la región. La inseguridad nuestra es precisamente, nace del narcotráfico y de las siembras de coca. Eso todos lo sabemos, eso es regional, eso es de nuestra región. Entonces, sí creo, sí pienso, y lo hemos venido haciendo en el Valle, y yo sí pienso que los acuerdos de paz se tienen que cumplir. Consideró la mandataria Vallecaucana que es necesaria la unión en torno al camino de la paz, luego de escuchar las preocupaciones de sus vecinos. La paz no es un debate meramente de lo que vemos en Bogotá. La paz es una necesidad que en los escenarios que han tenido el conflicto, que son nuestros territorios. En que el actual gobierno nacional cumpla la palabra del Estado colombiano con las familias que se comprometieron para hacer la sustitución de cultivos de uso ilícito. La inversión social es fundamental para lograr la transformación de los territorios. Eso va a generar que podamos salir de esa problemática que decían ellos, de los cultivos de coca. ¿Cómo? Con sustitución. Yo también estoy de acuerdo que haya sustitución de cultivos. En el Valle lo estamos haciendo. En el Valle ha generado buenos resultados en algunos sitios. Yo puedo hablarles de Dagua, puedo hablarles de Dovio, puedo hablarles de Bolívar. Y se están haciendo. El cumplimiento del acuerdo de paz es para los mandatarios del Pacífico una oportunidad para la seguridad, la convivencia de las comunidades y la paz que se desea, que además deben ir acompañadas de inversión social para lograr mejores condiciones de vida y evitar que las disidencias se fortalezcan. La Policía Nacional tiene abiertas las incorporaciones para quienes deseen hacer parte de la institución. Esta invitación es para los jóvenes bachilleres y profesionales que quieran ser parte del nivel oficial, nivel administrativo. Tenemos la convocatoria abierta para bachiller oficial, jóvenes entre 16 y 24 años que tengan su ICFES, que tengan su sueño y su proyecto de vida en la Policía Nacional. Normalmente una carrera universitaria dura de 5 a 6 años. En la Policía Nacional la carrera universitaria la van a sacar en 3 años por la intensidad horaria, ya con una estabilidad laboral fija, con todos los beneficios de ley y con la oportunidad de liderar el futuro de la Policía Nacional. Asimismo los profesionales oficiales, tenemos más de 23 carreras convocadas, jóvenes que tengan promedios entre 3 y 8, solteros, casados y hasta con 2 hijos. Es la única convocatoria que tenemos para que las personas que tengan su proyecto de vida, que ya tienen una familia pero tienen su sueño en la Policía Nacional, lo puedan realizar. Jóvenes entre 18 y 30 años con el pregrado, si tienen una especialización hasta los 35, pueden ser parte de esta convocatoria, van a salir con un título de especialistas en servicio de policía, únicamente las carreras convocadas que están en la página de la Policía Nacional. ¿Cómo va a ser precisamente este proceso de inscripción? Bueno, ahora es mucho más fácil, los jóvenes pueden preinscribirse en la página de la Policía, llega un correo a sus, les va a llegar un correo citándolos a una charla de inducción donde les explicamos todo el tema de la trayectoria institucional, los costos, todo esto, para que ellos se motiven más, les pedimos la documentación que también la pueden ir adelantando en la página, la policía la encuentran, la pueden ir recolectando y ya con eso empezamos proceso para que en enero ya sean parte de nuestra fila. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus. Pausa para comerciales, al regreso esperen más información. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio, carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766, 320-688-4650. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge en la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Continuamos con las noticias. Esta semana se celebra el Día Mundial del Bikini y sus 73 años de creación. Les contamos cuáles son las tendencias que se deben usar en estas vacaciones. Esta semana se celebra el Día Mundial del Bikini. El Bikini está cumpliendo 73 años de haber sido creado por un ingeniero automotriz francés. La escasez de tela que dejó la Segunda Guerra Mundial fue la inspiradora de este traje de baño que en sus inicios apenas usaba cuatro piezas para su fabricación. Todas las mujeres en algún momento hemos pensado en si ponernos un bikini. Pues yo hoy en día prefiero un enterizo. Pues si voy a estar con mucha gente en un lugar público, prefiero un enterizo. Si voy a estar en un lugar más privadito, si prefiero algo más chiquitico, pues para broncearme bien. Nadie como uno para conocerse el cuerpo. Entonces yo creo que uno sabe lo que a uno en realidad le queda bien, el color que a uno le sirve, las cositas que le tapan de pronto, no los defecticos, sino algo que no nos guste de nuestro cuerpo, no nos haga sentir cómodas por lo que sea. Es quizás una de las prendas más difíciles de llevar, también de las más complicadas de elegir. Pues siempre me he puesto bikini desde que estoy chiquita, además tengo una foto que estoy chiquitica, gordita y todo y con bikini. Me ha encantado porque además me gusta mucho el sol, me gusta solearme muchísimo, entonces creo que la mejor forma de solearse es con un buen bikini. Pienso que ya rompimos esas barreras, es ponerse lo que a uno le guste, con lo que a uno se sienta cómoda y cuando uno refleja esa comodidad de verdad, que yo creo que eso es lo que uno transmite a los demás, entonces para nada, yo creo que todos nos podemos poner un bikini, además que las curvas y todos los cuerpos de las mujeres latinas, por todos lados es divino. Luego de tener clara cuál es la silueta que más le conviene, pruebeselo y verifique si se siente cómoda. En cuanto a las tendencias, esto trae 2019. Lo que está en tendencia es el ochentero, el panty alto, lo buscan mucho por su horma, por horma la cintura, en varios estilos, lo hay estraple, lo hay de tiritas, lo hay en blusita, con boleros, ya está al gusto de la persona. Y si se pregunta de dónde viene su nombre, es del Atolón Bikini, un lugar del océano pacífico donde se hicieron las primeras pruebas con bombas atómicas, y es que ponerse esta prenda, sí que es una boda. Safe Bike sigue adelante como una estrategia de la policía para el beneficio de la ciudadanía tulueña. El software Safe Bike va por muy buen camino, en la prueba piloto en Tuluá ya tiene más de 340 inscritos, que se está haciendo en la puerta de la escuela de policía Simón Bolívar, los días martes y jueves en horas de la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Es importante recordar que Safe Bike es una estrategia que nace de la academia, fue diseñado directamente por los estudiantes de la escuela de policía Simón Bolívar en una apuesta de innovación para ganarle el pulso a la posibilidad del hurto de bicicletas. Cuando nosotros trabajamos intensamente en prevención, logramos que también los índices criminales y las tenencias criminales disminuyen. A eso le ha apostado la escuela como la universidad policial del sur del país, y en ese proceso estamos muy empeñados, y por supuesto Safe Bike debe ser un orgullo para los tulueños. Esta es la primera ciudad del país que tiene un software diseñado exclusivamente por la Policía Nacional para evitar el hurto de bicicletas utilizando tecnologías de moda y de punta, como pueden ser los códigos QR, la lectura de los códigos, y por supuesto la generación de una base de datos muy importante que permite que las bicicletas de los ciudadanos queden relacionadas y puedan ser controladas de una manera efectiva por la Policía Nacional. Esto cumple uno de los pilares del señor Director General de la Policía Nacional cuando él habla de una policía más cercana al ciudadano y por supuesto una policía más eficiente y más efectiva. ¿Pero en él podría de pronto replicarse este mismo modelo a otro tipo de vehículos? Se puede replicar perfectamente a vehículos como motocicletas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que motocicletas y vehículos automotores ya tienen sistemas propios de identificación. En el caso de las bicicletas, ahí es donde hay un vacío, un bache, que por años ha permanecido y que lo que busca Safe Bike es que amende el cumplimiento para evitar el hurto de las bicicletas también se tenga una base de datos de estos elementos que son considerados deportivos, pero que son evidentemente también un medio de transporte. Por eso seguimos invitando a la ciudadanía de Tuluá y de los municipios de alrededor para que inscriban su bicicleta en Safe Bike. Es una apuesta muy importante de innovación que nos va a permitir, cuando esté madura, generar no solamente prevención, sino que sea un elemento de exportación. Ya la región de policía número 4, a través del señor mayor general Fabián Cárdenas, pidió que la herramienta sea llevada a otros departamentos y a otras ciudades del país en la región suroccidental, que es una apuesta real de Tuluá como un elemento de tanque de pensamiento y una generación de conocimiento que nos va a ayudar a mejorar las condiciones de seguridad en esta zona del país. Teniente, ¿y esto tendrá algún costo para los ciudadanos? Es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Lo único que debe pagar el ciudadano son los 500 pesos que vale la impresión del código QR. Aquí tenemos que agradecerle nuevamente a Decal Works, que ha sido nuestro aliado estratégico en este proceso de Safe Bike. Y es simplemente lo que paga la persona, los 500 pesos del sticker, que en principio en el pilotaje no ha tenido ningún costo, que ya más adelante tendrá la persona que pagar sus 500 pesos en Decal Works cuando tenga que hacer la impresión. Y así se llevará a otras ciudades del país, donde en alianza con la empresa privada tendremos que hacer las impresiones de los stickers de los códigos QR. Colombia y la ciudad de Palmira reciben el premio de balonmano en Suecia en el marco del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Balonmano, que se realiza en la ciudad de Gotemburgo, Suecia. Campesinos de 176 fincas del municipio de Caicedonia se unieron para formar una empresa con la producción del plátano, el cual es comercializado en los mercados locales y del extranjero, pelado y empacado al vacío. Con la entrega que hizo la gobernadora Dilian Francisca Toro de un cuarto frío y una máquina empacadora, los productores podrán ampliar su oferta. Estamos entregando fruta fresca, nosotros surtimos las tiendas de Confandi en Cali y también ya iniciamos exportaciones a Estados Unidos y al Caribe, ya vamos para la cuarta exportación esta semana. Apoyaba mucho, por eso yo lo dije al inicio, era un cuartico de hora que tenía esta organización porque arrancó la organización y arrancamos con ellos. Entonces hemos estado muy bien beneficiados por parte de ella. Es el resultado de un plan frutícola en el que la gobernación del Valle ha apoyado con inversiones a los productores. Lo que nosotros queremos es que no haya tanto intermediario, sino que realmente el agricultor pueda vender su producto bien vendido de acuerdo a lo que utilizó para poder sacar esos productos. Los agricultores necesitan que les den asistencia técnica, pero que les den insumos, que les den capacitación empresarial, porque eso también lo estamos dando en este plan frutícola. Se les va del software, que yo creo que no se los han dado todavía. Está pendiente el software, pero eso va a venir. Y además que les puedan dar herramientas para transformar esos productos, para darle un valor agregado y por supuesto ayudarles a comercializar. Son los resultados de un proyecto que ha mejorado la calidad de vida de los campesinos agrupados en la Asociación de Producción de Plátano y Banano de Caicedonia, Asomusáceas. ¡Se mata el marco, gol, fútbol! ¡Gol! ¡De mi equipo del corazón del Valle! El líder del grupo Tuluá FS recibe al Club Palmira, un compromiso que no te puedes perder a partir de las 7 y 30 de la noche. ¡Te esperamos! Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus, en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Feliz tarde! ¡Gol! ¡Teşekküramos! Muy bien. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.